¿Qué diferencia hay entre un impuesto, una tasa y una contribución? Los impuestos son gravámenes que se establecen mediante una ley y el sujeto pasivo del impuesto tiene que pagar ese impuesto sin esperar recibir a cambio ningún tipo de retribución o servicio especial de parte del Estado. Entonces, por ejemplo, el impuesto de renta recae sobre los que tenemos ingresos o patrimonios, tenemos que cumplir con pagar ese impuesto y eso entra a la bolsa general de dinero del Estado y el Estado verá cómo lo va a usar para las necesidades del Estado, pero quien paga los impuestos no tiene que esperar recibir del Estado una retribución específica y particular en beneficio del que pagó el impuesto, no, entonces esa es una particularidad de los impuestos. Se pagan a favor del Estado o los municipios, pero no se puede esperar a cambio un servicio especial del Estado para quien pagó ese impuesto. En cambio, las tasas, las tasas son tributos que nos cobran cuando hacemos uso de algún servicio del Estado, cuando hacemos uso de algún servicio del Estado, entonces nos van a... Por ejemplo, cuando alguien está pasando por un peaje, lo que me han explicado, que si uno pasa por el peaje y le cobran un valor allí, eso es una tasa, entonces porque estás haciendo uso de un servicio, en ese caso de pasar por cierta carretera, pues entonces pagas la tasa. Pero si usted nunca pasa por esa carretera, pues no tiene que pagar la tasa, entonces las tasas son tributos que se cobran solo cuando se hace uso de ciertos servicios que son controlados por el Estado. Las contribuciones sí ya son partidas que le exigen solamente a ciertas personas naturales o jurídicas para ayudar a recuperar los gastos de funcionamiento de ciertas entidades, por ejemplo, las supersociedades. Las supersociedades le dicen a las sociedades vigiladas o controladas que le tienen que pagar una contribución, y esa contribución es para qué? Pues para ayudar a recuperar los gastos de funcionamiento de la superintendencia de sociedades. Entonces esas son las diferencias entre los impuestos, las tasas o las contribuciones. Y recuerden lo que dice ahora el artículo 115 del Estatuto Tributario, que fue modificado con la ley 1943 de diciembre de 2018, por aquí podemos leer un poquito del 115 que fue modificado. Y entonces, esta es la nueva versión del 115 y dice, es deducible por el 100% de los impuestos, es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones, impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo grabable por parte del contribuyente, que tenga relación de causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto sobre renta y complementares, con excepción del propio gasto del impuesto de renta y complementares, no se va a aceptar como un gasto deducible. En el caso del graven a los movimientos financieros será deducible el 50%. Y más abajo hablan del impuesto de industria y comercio, que se puede tener la opción de restarlo como un gasto o restarle el 50% como un descuento, como un descuento tributario del impuesto de renta. Algo que le va a servir es a los que se queden en el régimen ordinario, pero no le va a servir a los que se pasen al régimen simple. Entonces, ¿qué pasa? Los contribuyentes que se queden en el régimen ordinario, a partir del 2019 ya pueden restar todos los impuestos, tasas y contribuciones, excepto el impuesto de renta y también excepto el impuesto del patrimonio y el impuesto de normalización, porque las normas que regulan esos otros dos impuestos, el de patrimonio y el de normalización, dice que ese gasto impuesto no es deducible. Pero entonces, a partir del 2019, otros impuestos que hasta el 2018 no eran deducibles, por ejemplo, un impuesto de registro, un impuesto de vehículos, ya empiezan a ser deducibles, porque es que hasta el 2018 lo que decía el artículo 115 del Estatuto Tributario era que solamente se podían deducir el impuesto de comercio, el predial y el 50% del GMF y ya. Pero la nueva versión, ya la nueva versión nos está dando espacio para meter como deducible para los que se queden en el régimen ordinario, puedan meter los otros gastos por impuestos que no se podían deducir, entonces hasta el 2000, impuestos, tasas o contribuciones que no se podían deducir, entonces hasta el 2018, de hecho ahora sí se van a empezar a poder deducir a partir del año 2019 y siguiente, entonces eso mejora la tributación de muchos contribuyentes.